y en los deportes le cuento que luego de dos años al mando del platense Guillermo Rivera fue cesado de su cargo como entrenador. Platense confirmó que el técnico Guillermo Rivera dejará la institución de Zacatecoluca. Memo concluye con el equipo en la quinta posición del clausura dos mil veintidós y en la última jornada cayó frente a la alianza en condición de local. La decisión fue publicada a través de un comunicado en redes sociales. Rivera fue el autor intelectual de un título en segunda división que luego se transformó en el ascenso del cuadro de Zacatecoluca primera división después de cuarenta años. Son los números del entrenador salvadoreño. Fueron estos en primera división con los gallos. Memo dirigió cuarenta y cinco partidos. Ganó dieciséis, empató quince, perdió catorce con una efectividad del cuarenta y seis coma sesenta y seis por ciento. Fue subcampeón en la apertura dos mil veintiuno y campeón de la segunda división en la temporada dos mil veinte, dos mil veintiuno.